Bueno, así que bienvenidos a otro video más, por supuesto, si de aventuras hablamos, ahora nos vamos a echar una aventura muy, pero muy difícil, porque nos acercamos a esta bonita montaña, yo sé que para ustedes les parece ya muy conocido, muy típico, pues, que estos muchachos y todos nosotros, pues, vengamos por acá a pasar una tarde súper, pues, súper bonita, divertida, llena de aventuras, ¿verdad Laurita? Si, aquí baja ganado, ¿verdad? Si Va, baja ganado Ganado Ganado, ¿porque dicen ganado a la vaca? No, a ver, no sé Porque la ganaron en una febre, ¿porque es un ganado? Que bonito No, Rojany, usted pobreía dorada una princesa Usted que sabio Echaemele una mesida, pues No, pues Dígame, Laura ¿Porque le dices ganado, ganado? Ah, porque una vez había dos jugando póker, una puso una vaca y el otro puso un chivo, el que perdió, perdió la vaca y el que ganó, ganó el chivo, entonces ganado. No entendí. Ni yo tampoco. Ay, Raúl, si andando con poco es como andar en la luna. ¿En serio? Y solo me tiene un olor, como yo no sé si puedo girar. Laura, venga. ¡Laura, laura, laura, laura! Si salen los hombrios que botan la boca. Pero lo bonito es que estaban atentas las bichas, Juan. Estaban bien atentas las bichas. No, que en serio. Pues no sé, si era ganado o robado. No, ¿sabes por qué le dicen cabezas de ganado también? Ajá. Porque mismo querían cabezas de ganado con vacas. Pero esas vacas aquí... Con esto, Ramón, no podemos acertar ellas. Esas vacas tienen... Como que es el maestro Bonelli. ¿Vos? ¿Vos? Pero esas vacas no son tan fáciles. Mira dónde vas. No. Estas vacas... Y tienen vías caminadas. ¿Ves? Y trepan ahí, miren. Ah, el caminito. Ey, ¿qué tal si seguimos ahí y seguimos el camino? Vamos a juntarles en un campo. Lo que pasa es que podemos hallar vacas australistas. Ahí. Fíjense que aquí, la vez pasada, mi hermano vino a tirar. Ajá. Y al final, ellos siempre usaban, dice, con alivio. Porque mi hermano va... El GPS. Tiene una subicha de por allá arriba. Ajá. El puñado de él, tiene un rifle. Viento. Viento, viento. Se viene a tirar. Y estaba un garrobo de fuera ahí, en cierto lugar. Parece que fuera allá en la peña. Y... Es la cueva bastante grande. Y la cabeza del garrobo era de oro. Le brillaba a las 12 de la... de mediodía era. Le pegaron tres plomazos y no le hizo nada. Después fueron a ver los plomos y ya habían caído hechos tortas. Se volvió a meter a la cueva. El finado de Alfonso también le tiró. Le pegó, lo traspasó al buche para allá. Pero qué reguera. Tengo toda esta bola de huevos aquí. No hombre. No, yo estaba analizando. No. El finado de Alfonso. Y me enseñó hasta el plomo, señor. De verdad. Me enseñó hasta el plomo. Y... Que la... Pero es en la peña de la... De la... Pero es la propia. Allá es la peña aquella. En serio. En la peña hay... Hay una cueva aquí. Hay secretos. Alta. Hay secretos peligrosos. ¿Y de qué se tratan? El secreto más peligroso es... Uno que está hasta arriba. Uh-huh. Porque si se cae de allí... Es que en realidad usted no puede cambiar, Jacobo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que cambio o no cambio? No. No cambia. ¿Pero en qué manera no puedo cambiar? Ya no cambia, don Ramón. ¿Pero en qué manera? ¿De cambiar de qué? Deluxe. Deluxe. No, ya no. A lo mejor eso tengo. No hombre, hablando de... De cambiar... ¿Aquí no puede estar vigilando yo y con el radio? No, bae. Sería muy chato. No, en serio. De eso de cambiar a las personas... A veces no se cambian. Las personas dicen que tienen un gran... Hay cosas que sí... Hay cosas... Que sí se pueden cambiar. Hay cosas que sí pueden cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar. Ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el tigre de tía Julia? El tigre de Santa Julia. El tigre de Santa Julia. El tigre de Santa Julia. Es mexicana la película. Saludos para todos los mexicanos. Sí. Todos los mexicanos. Es muy bonita película película. Sí. Bien detenido. Oye, Ramón. Como le hace. Sí. Sí. Aquí los vamos en la cañada. Vámonos por el cañón. En la cañada del esqueleto pintado. Sí, sí. Le propomos otra idea y los vamos por el otro cañón. Está bonito aquel otro. Sí, porque ahí dicen que vinieron unos telescopísticos. Y ya pasaron por este lado. Vámonos allá pues ambos. Los vamos allá. ¿Telescopísticos y qué son esas cosas? Yo como aquí la primera vez que paso. Yo no sabía ni aquí. Lo que sí sé es que este camino los va a llevar para un lugar. ¿Qué le vas a dejarlo? Dale, dale. Lo dejo a los únicos. Que se tiren. 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 Wow. Gracias, amado público. Esa fue su gran gran... Tuvo miedo tirarse. Hey Sambo. ¿Ah? La mata de piñuelas, piñuelas. ¿Cuál es la mata de piñuelas? Yo tengo una mata vigiada. Pero que no es ni piña piña normal. Vaca la mata de piñuelas. De un solo saca la piñuela. Sí. Ah pues bien. De un solo saca la piñuela. Mata de piñuelas. No, si se hace muta también vos. No, es que hasta verde ni siquiera. ¿Y cómo es el ator de piña? Ah. Verde, verde. Es pura piña. Sí. Aquí hay dos caminos. Agarramos el derecho, el izquierdo, el... Agarre el... El más lindo de piñuelas. El horizontal. Vamos a desgogotar aquel lado. Va. Vamos a ir aquí primero. Oh. Vamos a entrar allá a la poza del saite. El saite. Es que ni sabe lo que dice, pero él sabe. Aquí es como que llamo la cusa. Cusupa. De veras que sí, babu. Es que aquí hay un cusucal. Es que aquí hay un cusucal. Vamos a ir con un espadro que puche. ¿Qué querés hacer? Ahí me viene apuntando. Así que pues este... Entramos ya a la montaña. Ahí hay bastante tristes de vieja. Todos los que están pues allí ya viendo esta bonita serie. Decirles que es una aventura que llevamos en busca pues de... Así es. Pero si lo... Si lo... Si lo... Si lo... Me lo comieran. En aguasche. Si. Yo le quitaré la cabeza de oro y le fuera a vender y me hiciera tres cadenas. Tres cadenas. ¿Cómo lo vas a ir a vender y te vas a hacer tres cadenas? ¿Qué hayo don Juan? Muchacho Juan hayo una... Calcamonilla. ¿Qué es este po? Esta es la cueva de aquí. Es que no sé si es cueva de cusucos pero... Por lo que tengo entendido... Son dormidores de coyotes. Gran cueva. No hay cusucas de bebé. No lo creas. Coyotes puede ser. ¿Vos aquí los vamos a ir en esta o en esta? ¿O en esta? ¿Se cayó pues Ramón? ¿Es que aquí hay dos? Todavía hay uno más adelante. Todavía hay otro. Allí. Esta uno pero... ...verraco. Pero quizás hoy los vamos a dirigir en este. ¿Qué hay Juan? ¿Un callejón, don Juan? Una... ...este... ¿Aquí no puede irme a la Laura? una cañada aquí va a estar lo más bonito yo creo que hubiéramos cambiado de escenario que rico está aquí para bajar Gloria voy yo al rescate como bandana en la tripulación maraca y de veras está ya no te voy a respetar Olga y ahí voy yo para abajo me encanta que está difícil aquí hay aquí un gran poco de espina me ha quedado en la escuela está bueno que ahora pantalones oiga, viste como te rescate va y mire esta espina es el gallo vaya por hoy hasta que te la va a tirar somos profesionales te hubiera vendido aquí lo bueno que ya anda protegida anda pantalón no, vea que espina la tienes aquí si, yo espine también es un pejuzquito que tiene espina si está bastante feo porque está listo más que estas palabras que Ramón le dice con vieja nutritiva que fuera yo carne ay, yo no voy a cabalar vamos Meli vamos Meli y Esteban ya me contaba la avenida ya para abajo también vieron como rescate a Olga va si hombre y vos es bárbaro esto pasó para ver primero este ay no trajimos los lazos mire donde suben las vacas ahí suben bien no hombre don Ramón ahí suben ahí mire bueno así que empezamos la aventura señores ya la Olga tuvo su primer caída así que no se sabe cuántas más nos faltarán y ya vamos ya este aproximándonos a lo más difícil de la misión ajá así que nosotros en estos momentos vamos a despedir este vídeo y lo vamos a ver en un próximo ¡Gracias!